Pereza No vamos a hablar de un pecado capital. Vamos a hablar de los puntos que conducen a este detenimiento. El aburrimiento es uno de los principales nutrientes de la pereza. Estar aburrido o el me aburro del adolescente es sin lugar a duda uno de los principales comportamientos que tenemos que erradicar. El aburrimiento no tiene que ser un juicio, no tiene que ser un estado. Empecemos a llamarle al aburrimiento por lo que es la falta de creatividad. No hagamos cosas desde el aburrimiento porque el resultado va a ser llegar al detenimiento que se llama pereza. Soltar el aburrimiento, fluir en el crear. La pereza también tiene un conflicto visual. Porque estamos llenos de expectativas, de idealizaciones, de querer ser perfectos. Y como llega un momento que no, no podemos llegar a eso, en vez de resignar la perfección, la expectativa, la idealización, resignamos la vida. Porque pareciera ser que la única forma que queremos vivir es idealizando, haciendo expectativas. Y en el fondo, es una forma muy primaria, muy adolescente. No es una forma adulta. La pereza. La pereza. ¿Existe? Tal vez hay vagancia. Tal vez no es pereza. Es querer seguir siendo hijos. Tal vez no es pereza. Es querer quedar siendo niños, adolescentes. Tal vez la pereza. Es querer quedarse siendo niños, adolescentes. Tal vez la pereza es el sentimiento de la pubertad eterna. pero sin lugar a dudas es el detenimiento que cuando llegamos a Él hemos elegido estar en Él. En palabras es muy simple, la pereza se resuelve con hacer lo máximo posible. La pereza se resuelve cuando dejo de ver resultados en expectativas, idealizaciones y perfecciones y comienzo a hacer lo máximo con lo que amo. No importa si gano, no importa si me van a ver, lo importante es que estoy desarrollando un hacer con lo que me siento yo mismo, con lo que amo.